Música Personeros del Corredor Tecnológico se reunieron con el Alcalde de Jutiapa y otros medios con el motivo de dar a conocer cómo se encuentran los avances en la construcción de este proyecto el cual se tiene previsto para finalizarlo para dentro de dos años. Música El Corredor Interoceánico de Guatemala cumple este 23 de septiembre 14 años de un esfuerzo constante y sostenido por un grupo de empresarios que compartieron la visión de unir el Atlántico y el Pacífico de nuestro país. Esa visión y ese sueño lo trajimos a la región, lo compartimos con los señores alcaldes y encontramos en ellos a las personas que comprometidas con el desarrollo de sus territorios estuvieron decididos a acompañarnos, a confiar en esa propuesta y también a tomar esa visión de país. De la mano de ellos nos fuimos a las comunidades, se iniciaron los procesos de medición de las tierras y todo ese camino que se recorrió hasta llegar a tener perfectamente verificadas todas las propiedades y los propietarios que es el estado actual que nos encontramos en el proyecto. A nosotros como empresarios pues agradecemos este acompañamiento, agradecemos esa confianza y agradecemos también esa oportunidad de compartir el sueño y que ese sueño haya sido adoptado y que hoy podamos nosotros desde el oriente del país, desde estos 46 municipios, presentar a la Guatemala posible. Esa Guatemala que muchos pensaban que no se iba a dar, que no nos íbamos a unir, que no nos íbamos a poner de acuerdo. Y como a veces lo decimos a las preguntas, que no decimos, miren, ¿y cómo se hizo? ¿Cómo se logró poner tantas personas de acuerdo? La respuesta es, es un milagro, es una intervención de Dios. Porque esas voluntades, por mucho que hubiéramos querido todos hacer un esfuerzo, era inaccesible. ¿Verdad? Hubo una unión de voluntades importantes. Entonces, tenemos nosotros esa gran bendición que hoy día ya tenemos toda esa estructura del corredor que une el Atlántico y el Pacífico de nuestro país. ¿Qué nos queda? Pagar la tierra. Hemos visto noticias en los periódicos sobre otras iniciativas que se vienen impulsando en países como Nicaragua, Costa Rica en su oportunidad, Honduras, dicho por el presidente y el lobo de ese país, México, que inicia la exploración de poder, ellos también en el estrecho de Tehuantepec, unir ambos océanos. La oportunidad la tenemos todos los países centroamericanos, porque todos tenemos la condición de ir. Nosotros, gracias a Dios, llevamos seis años adelante de estas personas, porque ya Guatemala ha concluido sus estudios de viabilidad técnico, financiero, se han concluido los estudios de mitigación y de impacto ambiental, y lo más importante, hay toda una estructura política y social que soporta este proyecto. ¡Gracias!